Las manos para decirte que te amo, vida mía Sabes bien que yo te extraño y eso no puedo ocultar Lo que me esconda la mirada me delata Si la gente entendiera cómo es que yo a ti te amo Yo te porjugaría más de mí Te lo atre de mi dolor, que no lo puedo contar Que mi amor no me deja salir Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Es duro que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Y entiendo que yo no he sido un santo Me duele haberte engañado Estoy pagando un alto precio que no aguanto Yo te juro mi vida que eso no puedo aguantar Si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Y que yo no voy a llamar de mí Y trate de mi dolor que no lo puedo cortar Que me amara y no me deja salir Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Es duro que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Y entiendo que yo no he sido un santo Me duele haberte engañado Estoy pagando un alto precio que no aguanto Yo te juro mi vida que eso no puedo aguantar Si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Yo te juro volvería a llamar de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo cortar Y que me amara y no me deja salir Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Y que el tiempo lentamente me ha enseñado Es duro que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Yo te juro volvería a llamar de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo cortar Y que me amara y no me deja salir Yo te juro volvería a llamar de mí